¡Pega! ¡Wow! Estuvo cerca, ¿estás bien? Sí, muchas gracias. No sabía que podías hablar. Puedes hacer muchas cosas más. ¡Wow! ¿En serio? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí. ¡Wow! ¡Vayos! ¿Pero qué fue eso? ¿Acaso fue una pesadilla? ¡Oh, Sonic, mi amor! ¿Te encuentras bien? ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué será lo siguiente? ¿Está con Tyce? ¡Sonic, qué es lo que pasa, amor? ¡Wow! 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 ¡Esto ya es oficial! ¡Es una pesadilla horrible! ¡Pingas! ¡Wow! Esto fue raro e interesante. ¡Sonic, amorcito! ¿Estás bien? ¡Oh, santo Dios! ¡Sí! Gracias.